Los estudiantes del Instituto Técnico Industrial se han tomado las puertas de ingreso del plantel para reclamar por la falta de servicio de energía eléctrica en sus talleres por deficiencias en el plantel tal y como lo expresa la personera estudiantil de este colegio. Porque ya llevamos un mes y una semana sin fluido eléctrico y estamos cansados de que a toda hora nos saquen excusas y que digan que no hay plata o que están esperando que traigan un cable de dicho país como si acá en Colombia no hubiera los suficientes materiales para podernos arreglar el problema eléctrico que tenemos. Para nadie no es un secreto que si a nosotros los docentes no nos sacan notas podemos tirarnos el año. Nosotros nos vemos demasiado perjudicados todos los estudiantes y sobre todo los 11 porque no tenemos fluido eléctrico y no podemos estar en nuestras clases. Entonces tomamos la decisión de no dejar entrar a ningún estudiante para ver si nos pueden escuchar. Aseguran los alumnos que han pasado semanas con estas fallas en el plantel y de parte de la Secretaría de Educación Municipal no ha habido la solución a las deficiencias denunciadas. Sí, claro, porque ahí sí la alcaldía o la administración central yo creo que se van a ver más presionados en el hecho de que nosotros no dejemos entrar a ningún ente, a ninguna universidad y a ningún estudiante, a nadie se va a dejar de ingresar a la institución. Hasta el día que nos den una pronta solución, si el día viernes no nos ponen la luz nos vamos a tomar la pena y la obligación de cerrar el colegio y no dejar entrar a nadie para ver si nos dejan de tomar el pelo. Porque estamos cansados ya de que a toda hora nos digan cosas pero siempre son excusas y no nos dan ninguna solución. Sostienen los estudiantes que seguirán con sus protestas y reclamos hasta tanto haya una solución a esta crisis. Sostiene los estudiantes que seguirán con sus protestas y reclamos hasta tanto haya una solución a esta crisis.